Alejandro Abraham de Huemallén le entregó un terreno a este ballet para que los chicos tuvieran un espacio para desarrollar esta actividad. Vamos a charlar con Sonia, vamos a preguntarle acerca de esto. ¿Cómo te va Sonia, Paola Ortiz, Alejandro Rota y Neneo los te saludan aquí en la mesa de la mañana, dicho de otro modo? Buen día, Paola, ¿cómo le va? Muy bien. Con mucha felicidad, mucha alegría porque el ballet Aluminé nació hace 20 años. Y el 5 de septiembre el señor Intendente Alejandro Abraham nos da en como dato de 50 años un terreno ubicado en la calle Silvano Rodríguez y Río Agro. Muy, muy feliz porque fue un acontecimiento muy bonito. Quiero agradecer a toda la gente que nos colaboró de una u otra manera, a los municipios, incluso al municipio de Luján de Cuyo, Maicú. Guaymallén, pero de todo corazón, ¿verdad? Las Ceras y tal, que estuvimos realizando festivales y cingo para juntar, teníamos que juntar 150 mil pesos. Un día nos llama el señor Intendente y nos dice qué es lo que necesitábamos realmente. Entonces yo le dije que necesitábamos el lugar físico porque por ahí se nos complica y no tenemos salón y tenemos que andar pelegrinando con los chicos de un lado a otro. En verano no es nada, pero en invierno mis niños es imposible. También quiero destacar que ayer en la entrega también fuimos una persona que tiene un corazón divino, el señor del Corralón 2001, que nos ha dicho que cuando tengamos la institución, lo que es la membrana para todo el techo, la vamos a tener. Ahora yo le pido a toda la audiencia que me acompañen. Yo lo único que pido es un granito, un granito a cada mendocino, mi amor, y podemos hacer la institución. Que es lo más grande que mis niños necesitan. Si usted hubiese visto ayer, la emoción de mis niños fue espectacular. Yo he quedado realmente alonadada y pido a Dios y a toda la audiencia que me esté escuchando que por favor nos ayude. Un granito, nada más, mi amor, un granito. Sonia, ¿cómo tendría que hacer la audiencia de Radio Nacional para dudarte? ¿Hay alguna manera específica que estés organizando? Bueno, nosotros tenemos que viajar a la provincia de Buenos Aires también, porque yo hice los trámites también a nivel nacional y en desarrollo social nos dijeron que teníamos que tocar el lugar físico. Tenemos que viajar tres integrantes de la comisión para hacer realidad eso. Después nosotros, nuestra sede queda en el barrio Supe, en la calle Lautaro, 3224. El número telefónico es 427-0899, que se comunican con la señora tesorera del Balea Luminés. También tengo otro número, 436-4190, que es el mío, 153-42-6050. Y 431-59-22, que es de la presidenta del Balea Luminés. ¿Qué tipo de danzas hacen sonialísticos ahí? Los niños hacen folclore, tango, representamos a toda la provincia de Mendoza. Tal es así que el 2 de septiembre fuimos a Alejandro Roca, que año tras año salimos afuera. Y ahora tenemos otra invitación, el 5 de noviembre, para la Carlota Córdoba. ¿Y qué edades tienen los alumnos que van a asistir al ballet? Las edades de 13 años hasta 54 años. Son 32 integrantes del Balea Luminés. Bueno, entonces, ese es el pedido. Una vez ya otorgado el terreno por Alejandro Abrán, ustedes tienen la empresa de levantar ahí la institución para que puedan tener su propia casa, el ballet Luminés. Sí, mi amor. Nosotros por eso pedimos y le pido a todos los mendocinos, en especial a comercio, a empresas, que se arrimen, que vean. Aparte del ballet Luminés, tiene dos menciones. El único ballet de chicos especiales que ha tenido dos reconocimientos, uno a nivel legislativo municipal y el otro el 26 de abril del 2011 a nivel provincial. Es el único ballet que el 5 de marzo también estuvimos invitados en el carrusel y bailó frente a la señora presidenta de la nación, a donde nos vieron por mucha, por crónica, por todos lados. Y mi niño, aparte de lo que es la provincia y lo que es el país, representa el único ballet de chicos especiales que representa la provincia de Mendoza. Son chicos de todos los departamentos, Godecruz, Guaymayer, Luján, Maipú, Las Heras. Así que todos representantes, no somos de un municipio. Lo que sí, gracias al señor y gracias al señor Alejandro Abraham, que ayer no pudo estar con nosotros por problemas de salud, pero mandó su representante y de todo, le digo, de parte de toda la comisión de padres, un fuerte abrazo y beso y mis niños la alegría. La verdad que conmovedora y después este señor que nos anunció que nos iba a dar cuando tengamos la institución, toda la membrana para la institución, fue espectacular. Por eso le pido a Dios que me ayuden un granito cada mendocino mi vida. Repetime los teléfonos, Sonia, así ya se pueden comunicar con vos. Igual los vamos a dejar aquí en la radio por si quieren comunicarse al valet. 4-27-08-29, ¿ese es el del valet? No, 4-27-08-99, es la sede de Aluminé. Bien. Después, 4-36-41-90, es el mío, el fijo. El celular mío es 153-42-60-50 y 4-31-59-22, es el de la señora Presidenta del Valle de Aluminé. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Y ahí pedimos a la audiencia. Gracias a Radio Nacional, muchísimas gracias y que Dios los bendiga enormemente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sonia. Era Sonia Soriano, es el secretario y representante del valet Aluminé, este valet que ha conseguido su terreno y ahora está buscando los fondos para poder construir y hacer el edificio para que niños y niñas puedan realizar distintas danzas aquí en la provincia de Mendoza.